¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Son ángeles o qué carajos son esos? ¡Bonsais! Es el portal gigantesco que va a desatar la destrucción de la humanidad por lo que tuvimos en la visión Vean el tamaño de esa cosa Nathan, ¿se llamaba en el juego? El condensador más poderoso que se creó Impactante ¡Jodie! ¡Qué bueno, Marte! Tenía mucho miedo de que te ocurriera algo Estás más delgada Te ves exhausta Pero estás viva Vayamos a mi oficina Por favor, toma asiento ¿Cómo estás? No tan mal El golpe en la cabeza no ayudó Lo siento Les pedí que no te hirieran Pero no querían darte el chance de usar a Aiden ¿Qué pasó con Cole? ¿Dónde está Cole? En su casa Está bien Sé que trató de ayudarte Descuida No habrá consecuencias por lo de noche ¿Cómo me encontraron? Te han seguido desde que te escapaste Querían matarte Pero Los convencí para que esperaran Y que te observaran a la distancia ¿Qué le pasó a mi madre, Aiden? Nora Era inestable Temían que fuera un peligro Para ella y su bebé Ella nunca me lastimaría No podían arriesgarse Yo era investigador en la DPA Aún yo No descubrí lo que ocurrió Hasta mucho después ¿Por qué nunca me contaste sobre mi madre? ¿Por qué ocultaste la verdad Todos estos años? Sí, algo huele mal Intenté contarte Pero ¿Cómo le dices a una niña que su vida no es real? Por eso Yo te cuidé Yo también Y te protegí lo mejor que pude Si no es una sustituta de la hija que perdiste ¿Y ahora qué? ¿Piensas volver a entregarme a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te trajeron aquí Porque quieren que hagas algo Y ellos te lo agradecerán mucho si lo haces ¿Me pides que ayude a los que quisieron matarme? ¿Es eso lo que me pides, Nathan? Escucha, Jodie ¿Por qué debería escucharte? Trabajas para ellos Y me mentiste acerca de mi madre y mis padres ¿Y para qué? ¿Dinero? ¿O poder? ¿O fama? ¡Basta, Jodie! Sabes que no es verdad No, ya no sé nada más Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo Piensan que es algo que se puede controlar y manipular No tienen idea de qué se trata ¿Sabes lo que significa que las entidades entren, Jodie? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque conoces el inframundo mejor que nadie Es trabajo de la CIA Y me cansé de eso Te ofrecerán un trato Si haces esto Luego eres libre Jodie, ¿sabes lo que pasará si se abre un pasaje? Será el apocalipsis Tienes el poder para detener esto De acuerdo a nuestra información La república de Kazirstan descubrió la existencia del inframundo Hallaron una fosa Y realizan experimentos desde una base secreta Ubicada en la provincia de Felanjian No sabemos en qué etapa están Otra vez en Kazirstan Pero detectamos importantes fluctuaciones dentro del inframundo Porque nunca se ponen en paz Tu misión es destruir su condensador y la tecnología avanzada que encuentres Incluso si logramos destruir el condensador, la fosa seguirá allí Construir un condensador es muy costoso y lleva mucho tiempo Con esta operación ganaremos tiempo para entender mejor el inframundo Y para asegurarnos de que nadie lo use contra nosotros Asumo que el sitio estará muy bien vigilado Bueno, encontrarás una importante resistencia militar Eso creemos Hazlos pasar, Marla Adivina quién va a ser uno de... Va a ser tu ex y alguien más Ay, nena Qué bueno verte, niña Ah, tus instructores y tu ex Qué caray El equipo de Clayton irá contigo Un pequeño y ágil comando capaz de evitar detenciones La misión comienza en dos días Buena suerte ¿Podemos darles una paliza? Sí que sí Ten cuidado, Jodie Nadie sabe lo que vas a encontrar del otro lado Descuida Creo que aún no estoy lista para unirme al inframundo Bien Uh, el final sería ir ahí, sería genial ¿Por qué no quiero perderte? Qué bueno verte Déjame controlar a... Parece que Aiden se acuerda de mí Mantén la distancia, Ryan Aiden perdona aún menos que yo Uh, esa estuvo genial Claro Ok Fue un flash forward Qué caray Silla, sangre Mucha sangre Traidor Malditos chinos, también se metieron Ya estoy cansado de esto Diario lo usan como patio cajichistán, esos estúpidos chicos Si llegas a Copelal no tendré otra opción que matarte Copelal Ya me estaría riendo en su cara Claro que te mataré igualmente No importa, ya me reí Tendría que haber sido rápido y sin dolor Pero En cambio será una muerte muy lenta y agonizante Me parece bien, ahora a ver qué opina Aiden ¿Para quién trabajas? Aiden ¿Dónde estás? Buena pregunta, ¿te darán algún sistema para bloquear a las entidades, suprimirlas? Y es por eso que Aiden No, no está No me digan que vamos a cruzar por las montañas Ay, no me jodan ¿Por qué siempre escogen los pasos más estúpidamente difíciles que hay? Con razón nos agarraron los chinos Pues vamos por su lado La tormenta se pone peor ¿Qué hacemos ahora? De por sí chachirristán, nunca se están en paz ¿Oíste eso, Aiden? Experimentos nucleares Todo lo del Medio Oriente que esté descompuesto Tiene que estar por allá Ya